Ya está, vete conmigo Mario, y el aplauso grande, fuerte, de verdad, para el coro de Voces Lave. Vete, Mario, vete, Mario. Que no lo pases mal, no tengas esa cara, por favor, no lo pases mal, que nosotros lo pasamos muy bien contigo. No, no, yo me puedo entretener, siempre lo decía, lo que pasa que no queda, te queda un poquito de frustración en este momento, porque sabéis que yo siempre me lo tomo todo con sentido y humor. ¡Ay, que está aquí presentado! Un aplauso para él también. Lo que pasa es que te genera un poco de frustración, y los nervios, cuando yo controlo lo que hago, los nervios no pueden conmigo. Cuando no lo controlo, los medios me bloquean. Yo me he bloqueado, y la verdad, ha estado fatal, pero hay que reconocerlo. Es que, vamos a ver, ¿para qué vamos a hacer ya más dramas? Aquí no queremos dramas, queremos comedias. El uno lo tengo yo, y bueno, a lo mejor lo hacen peor ellos, no lo sabemos. Pero vamos, te quiero decir. Mónica, ya puedes estar tranquila. Tu última posición en el slam, en este, ¿cómo se dice eso? En el ranking, va a pasar yo. Pero mira, me lo estoy pasando tan bien. Ay, perdóname, valoración. ¿Cómo se dice eso? No, pero ya... Escucha.